Vengo desde abajo, claro, yo le batalla, siempre firme con mis padres A ellos nunca les fallé, la vida no ha sido fácil, eso siempre lo diré La pobreza me ha enseñado a mantenerme de pie, la humildad no se me olvida Yo siempre recordaré personas que me apoyen, siempre respaldaré El mundo da muchas vueltas, yo nunca me confiaré de los que hablan a mi espalda Rencor no tendré que abren a mi espalda, no importa, mantengo de pie Las caídas de la vida me han enseñado a aprender, apreciar lo que tengo Porque lo voy a perder, tengo lo que quiero, si no lo tengo voy a ver ¿Cómo lo consigo? Te aseguro que lo voy a obtener Cuando estaba morro no sabía cómo le iba a hacer, no tenía nada pa' comer Ahora me doy gusto, siempre me la paso, bien disfruto la vida Como quiero, nadie me dice nada, ando a gusto, juzgas carros y dinero, ando al 100 Y hasta el 408, ahora sí un uño, vía el Rackers El que perver se alcanza, si la chinga lo verás, ya que el arrimado de envidia es el que morirá A pesar de lo que hablan yo sé no es verdad Sigan criticando, siempre les voy a ganar, vivo bien acelerado A mi nadie me va a parar, me la paso bien alerta, nunca me voy a calmar Situaciones de la vida que yo supe superar Agradecido me siento y siempre voy a estar